Continuamos ahora con el móvil en vivo desde el IPEM 17, Paulo Freire, en barrio Villa Rivera, Indarte. Le damos la bienvenida a Julio Federico Klopemur en vivo. ¿Cómo estás Julio? Buen martes. ¿Qué tal Andrés? Buen martes para vos, para todos. Y estamos en estos momentos en el horario de ingreso en esta escuela técnica, ubicada en barrio Villa Rivera, Indarte. Esta es la hora de ingreso de los chicos. Pero en el momento en que suena el timbre, se ha desatado esta protesta que están encarando los adolescentes porque sostienen de que no tienen espacio físico para poder estudiar. Aquí vemos algunos carteles que señalan, faltan sillas, no tenemos una escuela decente, lugar digno, más educación digna, un futuro digno. Bueno, carteles que me parece que hablan a las claras del pedido que están formulando los chicos. Vamos a ver si alguno de ellos se anima a hablar. Hola, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el problema que ustedes están denunciando acá en la escuela? Estamos con la necesidad y la falta de un lugar digno, cosas dignas, cosas básicas que necesitamos cada uno. Bueno, últimamente están agregando mucha gente al colegio, más de lo que tiene que tener la capacidad. Estamos saturados de bancos. Bueno, me decías hace un rato que ustedes desde hace un tiempo tenían estas aulas contenedores, desaparecieron, pero siguen teniendo el mismo problema. Esto es aulas en donde hay 60 alumnos. Sí, hasta 70 te puedo decir. Estuvimos separando lugares como la biblioteca, la desarmamos para hacer un curso, separamos el kiosco para hacer un espacio administrativo y sí, se necesita de hace años y no hay una proyección fija, no hay nada que... no piensan en el mañana. Bueno, ¿en alguna oportunidad ustedes escucharon como que estaban tratando de habilitar algún espacio en la parroquia del barrio para que ustedes pudieran tener clases al día? Sí, nos estuvieron planteando la idea como una solución de acá a semanas y no se puede. Es decir, están todos vacinados. Estos chicos son de distintos años, ¿todos los años tienen el mismo problema? Todos los años el mismo problema, el rejunte en cuarto año se nota más porque se unen dos años para formar uno solo y obviamente sabiendo la problemática, sabiendo que todos los años pasan más de 40 chicos a un curso, tampoco es que se fijan en eso. Bien. Bueno, a ver, otro testimonio. ¿Por ahí le faltan sillas también? ¿Dónde sentarse? Las sillas llegaron ayer. ¿Llegaron ayer? Y sí, llegaron bancos también. Ajá. Pero digamos, la falta de espacios es todo un problema. Sí, la falta de espacios es todo un problema. ¿Cómo se estudia así? Y a veces no se puede estudiar. Ahora llegaron, se pararon los cursos, por ejemplo, pero yo creo que no hay una solución porque perdemos horas de escolaridad, digamos. Ajá. Es decir, ¿ustedes vienen a una escuela técnica para tratar de tener una buena educación? Pero se encuentran con que la faz de la estructura de la escuela no los está albergando como ustedes entienden que los tiene que albergar. Y claro, sí. ¿Quieres decir, aportar algún dato más? Sí, que faltan profesores. Ah, faltan profesores. Sí, faltan muchos profesores. Hay profesores que están haciendo de suplente de otros profesores también. Ajá. Este, eso. Y bueno, fíjate que las calles también. Para llegar. Bueno, hay una mamá por acá. Gabriela, buen día. ¿Cómo te va? Bueno, vos has tenido varios hijos estudiando en esta escuela técnica. Me decís que el problema viene desde hace tiempo. Sí, hace muchísimo tiempo que están los chicos con este problema de divicio. Hace falta urgente los aulas. Han estado en un contenedor años atrás, en un contenedor con 40 grados de calor, cocinando, o sea, lesbiedo. Bueno, ya no existe. Pero bueno, sí o sí necesitan las aulas. Y ahora se sumó la problemática que con la pandemia dejaron varios profesores afuera que eran suplentes. Están sin profesores. Muchísimas materias de los chicos están sin profesores. Los profesores que están, están haciendo todo lo posible para ocupar los espacios que los otros profesores dejaron. Son buenísimos. Los profesores ponen el alma para los chicos. Pero hace falta profesores, hace falta aula, porque lo ideal es que los chicos estudien dentro del colegio, todos juntos, no estarlos dividiendo, tener dos horas, un rato, uno, dos horas, otro, porque pierden horarios. Lo último. ¿Los directivos qué dicen? Bueno, en esta semana que ha pasado hemos tenido el problema que la directora se jubiló. Estuvo una semana sin dirección en el colegio. No hay directora ni bicidirectora. Hay otras mamás que están más al tanto de eso, pero creo que ya ahora esta semana ya se acomodaba esa parte de la dirección, porque no había ni eso, ni directores. Así que menudo trabajo para el que llega acá a conducir a esta escuela que se encuentra que tiene que arrancar de cero para resolver el problema de tantos chicos aquí estudiando. Sí, sí, sí. Tiene un problema. Tiene un problema porque están los chicos sin curso. Gracias a esto que hicieron un Instagram entre los alumnos pidiendo las cosas, les han llegado los bancos. Porque estaban estudiando parados, tirados en el piso, escribiendo en la pared. Ahora ya han llegado los bancos, según tengo entendido, ayer. Bien. Así que... Bueno, gracias, Gabriela. No, de nada. ¿Hicieron un Instagram para conseguir los bancos? Hicimos un Instagram para hacernos mostrar cada segundo de lo que está pasando y se han movilizado. Ayer lunes llegó todo ahí nomás, ya se cayó la inspectora y estuvimos hablando. De todas maneras van a tener que hacer otro posteo para que aparezca el espacio físico y puedan estudiar con tranquilidad. Se están movilizando ahora que convocamos, ustedes vinieron y nos están escuchando y nos está escuchando varias personas, se movilizaron y se apuraron básicamente. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. A ustedes. Bueno, jóvenes estudiantes que quieren su espacio para estudiar y lo reclaman de esta manera. Con esta imagen nos despedimos. Siguen ustedes en estudio. ¡Gracias!